¿Qué haremos en los próximos seis años de gobierno? Sí, señor Ricardo Rocha, independiente también. Esta elección trasciende Nuevo León en el espacio y trasciende también el tiempo porque marca una nueva ruta, una redimensión del proceso democrático. Reinventa la democracia en nuestro país sin exageraciones. Plantea la posibilidad de que un independiente gane un Estado tan importante como Nuevo León y plantea también que se lance por la presidencia en el 2018. Y mi pregunta es si ese independiente se puede llamar Jaime Rodríguez el Bronco para el 2018 a la presidencia. No, 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 quizás don Fernando. Creo que tengo que ser muy responsable. Nosotros pedimos el voto para ser gobernador y no quiero ser Chapulín. Señores, muchas gracias. Muchas gracias a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales por su presencia, muchas gracias a todos, se les va a mandar información a sus correos y nos vamos a festejar a la Macroplaza. ¡A la Macroplaza!